Pícara Macana Esta Tordilla, propia hermana de Pícaro excéntrico quien fuera Freno de plata en Santa Aurelia, tercer mejor macho de General Pico, campeón de Junín, campeón macho de Salto, tercer mejor padrillo 3 años en Otoño Morfología del Freno de Oro 7.450 y produce caballos muy mansos y excelentes montados Su padre, Mañanero bronceado, finalista del Freno de Oro de Argentina En esta potranca le damos acceso a nuestra mejor genética, que es del oeste de Esperanza, nuestra mejor madre, mejor productora Esta potranca de excelentes líneas, buen cuello, buena línea superior, buenos aplomos, muy completa para exposiciones Para el Freno de Oro